Hoy leí un muy interesante informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respecto del índice de robos y de hechos violentos que tenemos en la Argentina. Lamentablemente nuestro país no está entre los mejores y estamos a través de un hangout en línea con Gema Santamaría, que es la asesora de este programa. Gema, soy Luis Novaresio. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, qué tal. Buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Cuéntenos un poco cuál es el nivel que han relevado en distintas naciones de Latinoamérica. ¿Con qué resultados? Mira, el informe cubre la realidad de 18 países de la región. Son 18 países de la América Latina y Continental más la República Dominicana. Y hemos medido cuál es la situación de la seguridad que se vive en estos países a través de tres medidores básicos, que son homicidios, robos y la percepción de temor. Y bueno, de ahí hemos sacado una radiografía de la violencia y la inseguridad en América Latina, que ciertamente arroja a una región que tiene bastantes problemas. Es la única región del mundo en la cual en los últimos 10 años el homicidio creció, en las demás regiones del mundo se mantuvo estable e incluso decreció. Y en la región, como un todo, en los últimos 25 años la tasa de robos se ha triplicado. Claro. Tenemos una región que está bastante afectada por los temas de inseguridad. Y un poco el mensaje de forma es que es un tema regional que no afecta solamente a los temas regionales, como pueden ser México, Guadalajara, sino que en realidad toca a todos los países. Pensando en otros países que han tenido habitualmente una tasa de violencia más alta, como Brasil o como México, ¿cómo se encuentra hoy la Argentina, Gemma? ¿Cómo se encuentra en el ranking de la tasa de robos respecto de Brasil y de México? Mira, o sea, Brasil y México son entre los países que tienen una tasa de homicidio. Brasil, el último dato que tiene el registro oficial es una tasa de 1.5 por cada 100 mil habitantes y menos de 23.8. Argentina, en contraste, se encuentra entre los países que tienen una tasa de homicidio baja, de acuerdo al registro oficial, de 5.8 por cada 100 mil habitantes. Pero lo que encontramos es que, por ejemplo, en términos de robo, Argentina se encuentra entre los países que tienen una tasa de homicidio baja. De acuerdo al registro oficial, la tasa es de más de 900 mil robos que existen. Y de acuerdo a las tasas de victimización, Argentina arrojó, de acuerdo a una impuesta del Latin American Public Poll, que realizamos en PNUD.com. Argentina, el 17% de los entrevistados que han sido victimizados por un robo en los últimos 12 meses. Jorge Lina, cuando estamos hablando de robo, aquí en la Argentina jurídicamente se distingue el robo del hurto. El robo supone violencia en las personas o en las cosas a la hora de apropiarse de un objeto que no es propio. El hurto no lo es. ¿Ustedes incluyen solamente el robo como hecho violento o también se supone que estamos hablando de los hurtos? En la encuesta de victimización estamos tomando en cuenta ambos, tanto de robo como sin violencia. Pero cuando hablamos ya de desagregar cuáles han sido con violencia y cuáles han sido sin violencia, también nos encontramos que la mayoría son realizados con violencia. O sea, dentro de los que fueron victimizados por robo, un porcentaje un poco mayor reportó que ese robo había sido con violencia. Entonces tenemos una tendencia que claramente lastima a los ciudadanos porque no es nada más la pérdida o la amenaza de la integridad material de las personas, sino posiblemente su integridad física. Gema, ¿qué resultado han tenido las políticas que se llaman en Latinoamérica de mano dura? Que es el endurecimiento de las penas, la restricción de las salidas anticipadas. ¿Han funcionado a la hora de pensar en la baja de estos índices delincuenciales? Mira, la evidencia que existe es bastante clara. Las políticas de mano dura han fracasado en la región. En aquellos países en los que se han llevado a cabo, estas políticas han tenido resultados desfavorables. No nada más no han logrado disminuir los índices de criminalidad, sino que incluso han aumentado la violencia. Te doy dos ejemplos. En el caso de Brasil, en Río de Janeiro, a mediados de los 90, se realizó una política que justamente incentivaba que la policía utilizara más violencia. Y esta política coincidió con la tasa de homicidio más alta en el Estado y con un aumento en el número de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de la policía. Otro ejemplo me siente es el de los países del Triángulo Norte, Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, en los cuales se llevaron a cabo estas políticas de mano dura en contra de las maras y también tuvieron resultados muy negativos. Aumentó la tasa de homicidio en Honduras. Ha estado aumentando de manera rampante desde inicios de los 2000 hasta hoy más de 86 por cada 100 mil habitantes. Y además llevó al reclusecimiento de la violencia que utilizan estos grupos criminales. México también hizo su caso en el que la política de mano dura frente al narcotráfico a lo que llevó fue a que los cárceles se armaran mejor y que empezaran a atacar a la ciudadanía también. Y que necesitaran su actividad. Esto es interesantísimo lo que usted está planteando, Gema, porque en nuestro país todavía funciona una discusión política respecto de que el endurecimiento de la pena, el mayor uso de violencia, como usted señalaba en Río de Janeiro, es lo que ayuda a bajar las penas. Y lo han comprobado. Esto es desapasionado de la política. Es número estadístico, tipo de política y consecuencia estadística que no ha mejorado la cuestión de la seguridad. Así es. O sea, la evidencia empírica demuestra que estas políticas fracasan. O sea, que estas políticas, en lugar de solidificar o mejorar los indicadores de seguridad, los merman. Y por eso la recomendación muy clara del informe es que los gobiernos y los tomadores de decisión van a posar hacia adoptar medidas integrales. De hecho, el informe contiene cinco intervenciones que son analizadas a cabalidad. Y todas estas intervenciones que tuvieron éxito, lo que arrojan es lo mismo. Son medidas integrales que no nada más atacan el problema en corto plazo, sino que llevan a cabo reformas institucionales, sobre todo a las policías, que acercan a las policías, a las comunidades y que trabajan mucho en la prevención. La prevención contraria a lo que podríamos usar, a pesar de no ser muy políticamente atractiva para la opinión pública, lo cierto es que ha arrojado resultados positivos. Y que mejorar la operación de las policías, por ejemplo, haciéndolas que trabajen por cuadrante y con base a información georeferenciada, con mejores estadísticas delito, eso arroja resultados más efectivos. Gema, ¿han podido desbrozar dentro de este informe la incidencia de los menores de edad, sean porque son no punibles dentro de los sistemas de cargos de los países, o no aparece este índice en la estadística que han realizado? Mira, lo que tenemos es, no menores, pero sí claramente que hay un... O sea, la tasa de residios, por ejemplo, afecta desproporcionadamente a los jóvenes, que tenemos un rango entre los 18 y 24 años, más o menos lo que consideramos en el informe como joven, y la tasa de homicidios para jóvenes es el doble a la tasa de homicidio promedio, es aproximadamente de 70 por cada 100 mil habitantes en la región, que contrasta con el promedio que es alrededor del 20. Los jóvenes varones son principales víctimas y victimarios. No tenemos datos sobre menores, pero justamente sí notamos con preocupación que hay una tendencia a disinuir la calidad de la imputabilidad penal, y que esto puede tener consecuencias para los derechos humanos de los niños. Creo que es un tema que va bien importante. Estaba viendo, Gemma, en el informe que los países con menores índices de robos o de hechos violentos son Paraguay, Panamá y Guatemala. ¿Hay algún denominador común en estas tres naciones de cómo se abordó la problemática? No, mira, yo te diría que hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que, como estos datos son de registro oficial, de repente es muy complicado afirmar que esto refleja que hay efectivamente un mayor o menor índice de robos, porque un mayor índice de robos, como por ejemplo el que tiene Argentina, el recuerdo del registro oficial, o el que tiene países como Chile, por ejemplo, puede indicar que, o Costa Rica, puede indicar que hay un mejor registro, y que hay una mayor tasa de denuncia. Entonces, nada más tomaría con un grano de sal, digamos, o sea, qué nos dicen los datos, sobre todo cuando son registro oficial, no porque no se hayan hecho esfuerzos en la región por mejorar enormemente la recopilación de datos, sino porque justamente la mayor tasa de robos puede indicar una mayor tasa de denuncia, y no necesariamente que la situación esté más deteriorada. Ahora, interesante que estén estos países, creo que en Guatemala llama la atención justamente el delito pellejero, el robo, la principiosa ocupación para los ciudadanos, y se han llevado a cabo medidas, pero creo que todavía falta bastante por hacer, sobre todo en Guatemala, para que podamos hablar de un caso exitoso. Bueno, Gemma, ha sido muy amable en atendernos, le dejamos un saludo desde Buenos Aires, y a su disposición. Ok, un saludo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gemma, Santa María, algunos datos que son muy interesantes de este informe para tener en cuenta. Primero, la Argentina ha crecido estadísticamente hablando, y relevado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Digo, esto no es una consultora privada, ni el gobierno puede acusarlo de trabajar para la oposición. Ha aumentado el índice promedio de los hechos violentos de robo en la Argentina. En este caso estamos hablando, y lo repito porque lo apunté aquí, Argentina está primero en el ranking, con 973 robos cada 100.000 habitantes. Estamos por encima de Brasil y de México. Fíjense cuáles son las naciones que se encuentran con menos robos en este relevamiento. Paraguay, Panamá y Guatemala. Nosotros tenemos 973. Paraguay tiene sobre la misma cantidad de habitantes 18, para dar una dimensión de esto. Y lo que me resulta muy interesante es que las políticas de mano dura que han sido aplicadas especialmente en México y en Brasil, no han funcionado como tal. Brasil sí ha bajado con otra política, que es la policía de proximidad, los acercamientos de policías comunales a los lugares más violentos, como para tenerlo en cuenta. Digo, para todos aquellos que siguen insistiendo en la Argentina con discursos políticos y no con políticas serias de seguridad.